Y de esta manera pudimos arreglar este Zoom que está en línea. Hola, Fernando. Buenas noches. No sé si se puede decir buenas noches, ¿no? Luis, sí, buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, ante todo lo que yo decía, si esto había sido una pelea o un crimen. No, esto fue un asesinato. Uno de los asesinatos más violentos e inusitados que se ha visto en los últimos tiempos. O sea, realmente nos estamos quedando cortos con las descripciones porque, de alguna manera, retransmitir lo que exponen todos los testigos en la audiencia de debate en cuanto a la brutalidad del salvajismo y la violencia es muy poco lo que podemos retransmitir. O sea, es tétrico escuchar a todos los testigos hablar de miedo, de terror, cuando ni siquiera eran parte de la greca, ¿no? De este supuesto ataque. Entonces, realmente, uno, hoy por la mañana y hacer, luego hacer, obviamente, una profunda evaluación, porque en algún momento se tejió la posibilidad de que esto sea una conducta típica de aquellos quienes practican un deporte noble como el rugby. Y realmente, esta gente no tiene nada que ver con el rugby, no tiene nada que ver con el deporte, no tiene nada que ver con la gente que maneja y que educa el rugby. Burlando, quiero decirte una cosa. Creo que nos conocemos hace mucho tiempo de tantas causas, de tantos temas, y yo nunca te vi una puteada en la boca en el sentido que siempre ha sido respetuoso incluso de lo que están en la vereda de enfrente. Pero esta vez te vi como desencajado, puteando a todos los que estaban sindicados como los posibles asesinos de Fernando Baez Sosa. ¿Esto es por qué? ¿No pudiste dominarte? ¿Te superó la situación? No, en realidad, a ver, yo, obviamente, cuando uno está en un debate, está atento exclusivamente a su trabajo. Yo, obviamente, trato de ir observando qué es lo que pasa. Como la sala es chica, es la sala más grande que tienen los tribunales de acá, del Departamento Judicial de Dolores, pero para la cantidad de detenidos que hay, para la cantidad de público que quiera asistir, para la cantidad de partes que somos, realmente se queda reducido el espacio. Los detenidos, los detenidos no están, digamos, a diestra y derecha del defensor, como normalmente uno ve en todos los juicios orales, sino que están sentados casi de la misma manera que el público. Entonces hay cosas realmente que tienen que ver con lo gestual, que se me escapan cuando tengo que tal vez mirar para atrás para ver a los detenidos. Salgo y me dicen, hicieron, se rieron, hicieron gestos, se rieron también de Ventura, que es un pobre chico que se indicaron como autor del crimen y no tenía nada que ver, estaba más de 300 kilómetros de distancia. Y que no era un negro de mierda. Y entre otras cosas también, entonces, ¿cómo no querés que uno reaccione? Depende de unas hipótesis, de esas características, si hicieron eso estando los papás de la víctima, o sea, tanto Silvino como Graciela, y después de escuchar y tener que soportar observar y ver videos donde matan y rematan a su hijo durante todo el día, ¿qué querés que digan? Una pregunta, doctor, ¿cuánto tiene que ver con su bronca algunos errores procesales que cometió eventualmente la fiscal y que permiten que ellos se constituyeran en particular damnificados y le estén embarrando la cancha? Mirá, realmente yo no estoy de acuerdo con esa postura. Yo creo que la fiscalía hizo un trabajo bastante loable. No nos olvidemos que las fiscalías en la provincia trabajan con muy poca infraestructura, con lo que pueden. Esta es una causa tremendamente voluminosa. Todas las nulidades que pidió la defensa, todas las nulidades que pidió la defensa, fueron ya resueltas, incluso por este mismo tribunal, por otros tribunales jerárquicamente superiores a este tribunal. Y realmente nosotros no teníamos ningún tipo de preocupación respecto de la posibilidad de que se nulifique este juicio. Ninguna, no estaba dentro de la perspectiva de posibilidades que este juicio se caiga o se anule. Así que no solamente esto es reconfirmatorio del buen trabajo de la fiscalía y del juez de garantía, que debo resaltar también de la Cámara de Dolores, también del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, sino que fundamentalmente es un excelente trabajo de este tribunal que resolvió en el mismo día con una calidad jurídica realmente también pocas veces vista. Pero burlando, quiero cotejarlo con usted, porque legalmente no sé, no conozco el código de PAPA, pero me decía un juez conocido que es bien posible que la defensa opte en las próximas horas de hacer una presentación de recusar a la jueza porque creen haber visto que ella en determinado momento enjugó alguna lágrima. Y por ese motivo podrían pedir la recusación que no sería en contra, digamos, del proceso, pero sí que lo demoraría, con una gravedad que la jueza no tiene reemplazante en el caso que se la recuse. ¿Esto puede ser así o es un invento? Yo he visto un tribunal realmente muy serio. O sea, acá no he visto irregularidades, planteos. De hecho, hasta el día de la fecha, el doctor Tomei hizo este planteo de nulidad del primer día y luego, cada vez que se abre el debate, se le pregunta si tiene algún tipo de planteo para hacer. Y bueno, esas supuestas lágrimas que referís a este Luis, seguramente serán el día que declaró la mamá de... Fue ese día, Fernando. Fernando, que emocionó a todos. Yo realmente a la jueza no la vi emocionada. La vi, sí, atenta, como todos los jueces. Sí vi, sí vi, te voy a ser franco, sí vi realmente llorar. Este, a infinidad de gente en la sala. Vi custodios que tenían realmente los ojos llenos de lágrimas y color colorado. Doctor. Pero a los jueces, inmutables. Inmutables. ¿Qué tal? Buenas noches. Te puedo preguntar algo que responde a un pedido de la sociedad. Porque finalmente los rugbyers hoy, bueno, rugbyers no, mal llamados rugbyers, se sacaron el barbijo. ¿Esto a qué responde? ¿A una presión social? ¿A una estrategia de la defensa? ¿Qué crees? No, yo creo que, este, mirá, hoy, un poco en sornas digo, bueno, se habrán vacunado. Claro. Pero realmente, yo creo que tienen, están tan desorientados, este, porque el peso de la prueba es tan contundente. Acá tenemos todos los testigos que concurrieron, todos, todos, y todos los que vieron el hecho, no pararon de emocionarse y sobre todo de lamentarse el por qué no haber hecho algo por Fernando. Todos, todos, mencionaron, todos, todos, todos aludieron al miedo, al terror que les daba acercarse. Hubo uno de los chicos, Tomás Alessandro, amigo de Fernando, que se metió, trató de ayudar a su amigo y no lo mataron de casualidad. Pero, Burlando, Burlando, ¿los ocho asesinaron a Fernando? ¿Los ocho le pegaron al punto de matarlo? ¿Por qué? ¿Es así? No, Fernando, si no le pagaron a los ocho. A ver, doctor, discúlpeme, pero usted claramente es el que conoce el expediente. Lo que sabe lo que no es pública es que los ocho no pegaron, que había otros que estaban evitando que los ayuden. Había cuatro... La teoría del caso, la teoría del caso, la teoría del caso es la siguiente. Nosotros hablamos de que hubo personas en todo este plano organizado, acordado previamente, hubo personas que le pegaron a Fernando y hay dos personas que fundamentalmente hicieron descerco humano. Cada persona que se acercaba para poder auxiliar a Fernando era directamente castigado, pero no con la brutalidad y el salvajismo que le pegaban a Fernando Baez Sosa, con la alevosía que le pegaban. Se generó un marco, una situación, precisamente para poder asesinarlo. Cuando hay un plan para asesinar a alguien y cada uno tiene una tarea, todos son los autores del homicidio. Si dos no le pegaron, hicieron otra tarea. También son coautores del homicidio. ¿Y los otros dos? Porque usted nombró cuatro que pegaron, dos que evitaron que se acercaran. No, no, seis pegaron, seis pegaron y dos hicieron el cerco y le pegaron a otra gente para que no se meta. Eso así, o sea, eso es lo que figura. Además, yo tengo, tengo, más allá de los testimonios que involucran a los ocho, a los ocho, no, a dos, a cuatro, a seis, a los ocho, tenemos pruebas que vinculan directamente a los acusados. Ahí sí tenemos menos, pero no tenemos a dos, tenemos parece que a cinco con ADN. Decime una cosa, si tienen ADN de Fernando en la suela de los zapatos, explícame por qué. Debe haber mucha gente que tiene ADN en la suela de los zapatos, porque, disculpa, disculpa. ¿Querés negar el hecho? Explícame para qué, ¿por qué tiene ADN en la suela de los zapatos? A ver, doctor, discúlpeme, debe haber mucha gente que tiene ADN en la suela de los zapatos, como por ejemplo la chica que lo quiso revivir. Yo no estoy a favor de los rugby, claramente, pero a mí me parece que tenemos una segunda línea y una primera línea. Que no haces un análisis, por lo menos, eso, con una perspectiva con sentido común. Sí, sí, estamos hablando de sentido común, yo lo veo por el expediente, usted lo conoce. Porque si entendés lo que es el derecho, o lo que tiene que ver con el sentido común, usted tiene que saber que si ocho personas se ponen de acuerdo para matar a una, a una, Todavía no sabemos si la premeditación está aprobada, no lo sabemos y quisiera saber cómo la va a aprobar, claramente no me lo va a contar ahora, pero me gustaría saber... Están presos hace tres años con fallos confirmados por la Cámara, que fue un planteo que hicimos nosotros, entonces, está confirmado por la Cámara, confirmado por casación. Si necesitas algo más... No, no, perdón, está...